Señores, estamos hablando con Michel, el Arsenal banqués, que estará contra Joanes Arguilados, el 28 de este mes en Jaya Lía, un muchacho de 19 victorias, una derrota como profesional, un muchacho que va a ir hacia adelante a dar espectáculo. Gracias a todos los que van entrando, ya somos casi 100 personas, señores, un like, y gracias a los que están y los que lo van a ver después. A ver, dice Wilfredo Jiménez, vamos por todo, hermano, tú puedes y quieres, el lobo de Miami, Venezuela, se te apoya también, Cuba y Venezuela es lo mismo. Oye, 31 años, tremendo récord como profesional, ¿cuál es tu meta, Arsenal? ¿Dónde te visualizas tú? ¿Cuál es tu sueño? Cinco títulos mundiales. ¿Cinco? Cinco. Me faltan cuatro, tengo uno. Si sales con la victoria contra Aguilados, ¿a quién le tienes ahí el ojo echado en tu división? En mi división tengo a Ino Enoya, tiene dos títulos, mataríamos un tiro, mataríamos dos palos de un solo tiro. Está Nonito Nonaire y está el Casimiro. Es que en esta división hay puros tigres. Es puros tigres, de verdad, Casimiro lo vimos contra Rigondó en su pelea esa, el doble campeón olímpico y bueno, Rigondó lo derrotó, que muchos no lo vieron así, lo derrotó. Nonito, imagínate reverdeciendo a Laureles, ese veterano que cuando parecía que su carrera acababa, y Ino Enahue para mí es el caballo, como decimos nosotros. Es el super campeón. Sí. Pero no se le tiene miedo, se le pega también. Así que tú quieres a esos. ¿Por qué es tan bueno en Aoya Inahue? ¿Qué es lo que tú le ves a ese boxeo a ese muchacho? ¿Qué deficiencias tiene? Yo le veo que tiene experiencia, pero aparte de experiencia, se ve que es un tipo que entrena. Sé que es un tipo que entrena porque hasta donde lo he visto, sus peleas, lanzar golpes con toda la fuerza hasta el último round es porque tienes condiciones. Él tiene experiencia porque él está aprendiendo desde niño también. Yo leí la historia de él desde los siete años que está en el boxeo. Claro, es que lo que tú decías, tú empezaste un poco tarde, 18 años, pero fíjate, tremendo récord, tremendo palmarés. Y tú sabes que una de tus peleas se transmitió, esa última, la Arabia Saudita, yo la vi por ESPN Knockout. Sí, el show ese y el otro día creo que en tu red, en Instagram tienes un pedacito de la pelea. No sé si lo vi ahí o en otro lugar, no sé que fuiste hacia adelante un combate tremendo, de verdad, porque eso era dame, coge, dame y dame. Ese es el tipo que aprendiste, que empezaste a esto a los 18 años. Tú estabas consciente de lo que el público quería en el profesionalismo, que era ese espectáculo. Es que desde 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 pequeño, cuando salía a pelear para ganar una pelea, tenía que ir para adelante. Adelante. Si dejabas que el otro pensara mucho, podía pasar cualquier cosa. Mira, Roy Verde Paredes dice, el tipo tiene 31, pero condiciones de 20. Es que pareces un chamito, como dicen ustedes. Parece que tiene 22, 23 años. El cuido, el cuido es importante, no es trasnocharse, no tomar, de esas cosas, es súper importante. Eres un tipo que te porta bien. Que no me conoce, pues. Ah, te conoce. Ha entrenado conmigo, ha entrenado conmigo. ¿Qué haces tú para no estar metido en distracciones? Eres un tipo así, que en otras noches, que no bebe, eres disciplinado ahí en el trabajo, porque boxeador no es una profesión cualquiera, que subas al cuadrilátero arriesgándote la vida. Mira, ¿qué hago? Siempre pienso en ganar. Siempre pienso en ganar. El día que yo haga cualquier desastre, mi mamá me va a jalar las orejas, pero bien duro. Y así me puede pegar. Y bueno, cuando tenía 18 años me pegó. Nunca me había pegado un corrazo y después de grande me dio un dos tatequieto. El cuarto loco es aparecer, no sé, del más allá y me... No, el más allá no. Nosotros decimos el más allá condenar a alguien de lejos, perdón. Y de dónde está y me jala las orejas. Y bueno, toda mi familia, cualquiera me daba un tatequieto. Entonces, la mentalidad siempre en ganar, para no estar en esas distracciones y... Cuando tú le dijiste a tu mamá que tú ibas a ser boxeadora a los 18 años, ¿cuál fue su reacción? Mi mamá... Mi mamá sabe que yo siempre fui peleón. Ella sabe que yo siempre fui peleón desde pequeño. Ella lo que hizo fue... Yo le llevé una carta... Y me dijo, si vas a ser boxeador, sea el mejor. Y me firmó porque había que... Era mayor de edad, pero igual te dan un permiso, pues. De tu representante. Y me dijo, si vas a ser mejor, si vas a ser boxeador, sea el mejor. Igual yo sé que ella sufre, pero... Señora también es peleona y cuando estaba en la esquina peleando, danza a golpes, bueno, cualquier cosa. Ah, bueno, fue más fácil para ella. Dice, te pregunta, mira, Alex Cornejo. Primero dice, LMC Deportes, la única derrota que tiene fue tremenda batalla. Esa fue la de Chile que mencionabas. Sí, señor. Pero dice Alex Cornejo, si pudieras pelear con Rigondeo, ¿te gustaría? Claro que sí, eso sería un honor. Es una leyenda. Doble campeón olímpico. Oye, yo lo estoy viendo desde que... No sé, desde que tengo... No sé cuándo estoy viendo yo a Rigondeo, que era matar él. Bueno, él va a cumplir 65 años la semana próxima. ¿35? No. Dicen que tiene como 42, más o menos por ahí, pero no sé. Otros me dicen que eso está... El que sabe muy bien la edad a Rigondeo es Alex Cornejo, que es su amigo. Bueno, pero es un señor... Es un fuera de serie. En la pelea contra Casemiro, eso que tú dices, la condición física, porque estuvo... Y esto es lo que pasa con Rigondeo. Se estuvo moviendo durante los 12 asaltos. Rigondeo tuvo una batalla tremenda contra Nonito, que tú viste... No sé si la viste, que lo derrotó. Una de las mejores peleas que uno puede ver. Contra Magasa, contra el Pollito. O sea, es así el que era el espectáculo, el va hacia adelante. Y es capaz de hacerlo, y tiene dinamita en sus manos. Pero en la última pelea contra Casemiro, por ejemplo, dejó un sabor de boca amargo. Muchos lo vieron ganar, pero los jueces no se la dieron por la falta de... De agresividad. De agresividad. Y eso es lo que se le exige a veces a Rigondeo. Pero un tipo así como tú dices, disciplinado, porque a su edad y en el hombre, en la condición física que se encuentra, es una cosa única, ¿verdad? Mira, bueno, si yo tengo condiciones de 20, por ahí dice River, bueno, él debe tener condiciones de 17, 18. Es un señor luceador. Tú te fajas con cualquiera, ¿no? Tú te subes ahí con cualquiera. Yo me fajo con cualquiera. Bueno, si estás pidiendo a Nonito, imagínate a Nonito, pero pediste a Inoue, a Inaue. Para ti, ¿Inaue es el mejor libra por libra del mundo? ¿O es Canelo? ¿O es Tyson Fury? ¿O es Kraft? ¿O quién es? Para mí, bueno, es que dentro de las categorías, hay sus excepciones, pues. Para mí, Tyson Fury es un señor luceador también. O sea, ese hombre hace de todo, mira cuánto pesa. O sea, ¿quién se va a ganar a Tyson Fury? Yo no creo que nadie. Ojo, si sigue disciplinado como va, va a estar difícil que alguien se lo gane. Porque Wilder era el que tenía la dinamita para derrotarlo, y le pegaba y se levantaba. O sea, ¿quién tiene esa pegada? Está difícil. Dentro de esa categoría, ese hombre es el rey. Ahora, acá, en las categorías de acá, bueno. Para ganarle a Inaue, hay que echarle un camión. Un camión y medio. Pero bueno, le echamos, pues. Le echamos. Y Canelo Álvarez, ¿te gusta el estilo del Canelo Álvarez? Mira, al principio no me gustaba, gustaba el estilo de Canelo, porque era como, yo sé que él aguerrido, pero no encontraba como que la ciencia de su bolseo, pues, de su magia, pues. No encontraba eso, pues. Pero a medida que ha ido ganando y conectando esos ganchos al hígado, bueno, ya le he encontrado como que la fortaleza al hombre, pues. Y bueno, lastimosamente, es que pasa que en el bolseo hay mucha crítica. De que, ¿por qué? Que la pelea, que si lo otro, que si le buscaron. Bueno, pero te dieron la oportunidad de ganarle. El que no le ganó, ese es un problema. Es un problema. Es como con Mayweather. O sea, Mayweather peleó con todos. Todos tuvieron la oportunidad de ganarle. Si no le ganaron, bueno. Al público no le gustó. Porque, bueno, una pelea espera. Ve ese sangre, ese que hay, que tenga sangre por aquí, los dientes por allá, pero. ¿A quién se cuida? Bueno, Mayweather se cuida de su forma, pues. Cuando tú crecías en Venezuela, ¿quién era tu boxeador favorito? Mi boxeador favorito, Manny Pacquiao. El Pac-Man. El Pac-Man. El principal, el Pac-Man. Tengo una lista, pero el Pac-Man, para mí, es el señor que yo respeto en lo máximo del boxeo.